Obulamo Wesen Obuluma 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 Amudu wafuna mukasi ya weto vula mogusembayo Aye kutekesa tiyo yodifu awa muleka musi Mugula mwese no buruma Aba mulemube ya pala Aye kailobo mikulu No musi gokuma Amudu wafune sente ya deto vula mogusembayo Aye kutekesa tiyo yodifu awa direka musi Obula mwese no buruma Aba mulemube ya pala Aye kailobo mikulu No musi gokuma Amudu wafune mutoka Aye kailobo mikulu No musi gokuma Aye kutekesa tiyo yodifu awa direka musi Obula mwese no buruma Aba mulemube ya pala Aye kailobo mikulu No musi gokuma No musi gokuma No musi gokuma O wu 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!